El tío del Mañá, mira, el tío del Mañá, que ha hecho el fondo de la... Este es el Mañá, que ha hecho el millonario el tío ese, así como lo ve. Este es el Mañá ese, ¿eh? Es de la 30, hombre. Ah, el Mañá ese, que quiso matar a la mujer con la nucholina. Está hecho el millonario el tío ese, tío. La 30, ese, ¿eh? El fondo... El desplegament es porque había el Mañá. ¡Escenciales! ¡Ojo! ¡Bien, compañeros! ¡Bien! No, gracias, por favor, no tengo nada que decir ni nada que... Lo la falta de la vida, además, lo saludó. ¡No! Háblas... ¡T-pap Rojas! ¡ i P bulletins...